Bueno amigos y amigas, estamos de regreso en Al Filo, estamos conversando con el diputado Gadi Corporán, quien es presidente de la Comisión de Energía y Mina de la Cámara de Diputados. Bueno, Durán tiró ahí esa pregunta boca a pie que él siempre encuentra, que a veces hasta generan titulares. Gadi, dice la pregunta antes de la pausa, un depósito que hizo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo ante la Cámara de Cuentas para que se haga una auditoría de la planta Punta Catalina. ¿Qué tiene usted que opinar al respecto? Eso no es más que una ñoñería por parte del oficialismo. ¿Cómo ñoñería? Porque el pueblo dominicano se opuso a que se enajenara Punta Catalina. Recuerden que eso inicia cuando un periodista dominicano, Infitur, pues cuestionó al presidente en torno a la situación que se estaba dando en el país mientras él estaba ausente con Punta Catalina y el presidente en tono amenazante, pues dijo que habría que averiguar qué costaba Punta Catalina. Ahora, la pregunta que yo le hago al presidente y a los funcionarios es ¿de dónde sacaron el dato de que Punta Catalina costó 2.300 millones de dólares que ellos incluyeron en el contrato de fideicomiso? Nosotros siempre dijimos que Punta Catalina costó 2.454 millones de dólares pagados por el Estado dominicano. Ellos decían que Punta Catalina costó 3.300. En el contrato de fideicomiso sometido al Congreso, entonces ellos plantean y certifican, firmado por el ministro Almonte, el principal detractor de Punta Catalina durante toda la campaña opositora, que costó 2.321, si mi mente no me falla, en el contrato de fideicomiso. Entonces, no solo eso. Almonte decía que las plantas generadoras de Punta Catalina eran de menor capacidad que la que nosotros decíamos. En el fideicomiso, él entonces también ratifica que la potencia instalada de Punta Catalina era de 337.24 kilovatios cada generador, como nosotros siempre dijimos. Entonces, ¿quién le está mintiendo al país? ¿El oficialismo o en este caso nosotros? Nosotros sí estamos de acuerdo que se haga la auditoría. Estamos de acuerdo y debió hacerse antes, como también debe hacerse antes, las consultas ahora como táctica dilatoria que el presidente ha querido llevar los debates al CES con respecto al tema del fideicomiso. Debió hacerse antes, debió consultarse antes, escuchar la opinión de todos los sectores, como de hecho se está haciendo en las mesas temáticas que el mismo presidente ha motivado a través del Consejo Económico Social, de la cual inclusive el PLD es parte. Entonces, ¿por qué Punta Catalina no se llevó? ¿Cuál es el misterio que hay detrás de que Punta Catalina de hecho sea un fideicomiso muy parecido a los fideicomisos para las alianzas público-privadas? Cuando en el caso de Punta Catalina no aplica, porque ya Punta Catalina genera ingresos, flujos positivos y una ganancia neta al año en promedio de 250 millones de dólares. ¿Cuál es el fin? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Ahora, el PLD ha sido coherente, ha dicho, si se quiere operar por fideicomiso, perfecto, nosotros estamos de acuerdo. Si se quiere operar como empresa propiedad estatal, perfecto, estamos de acuerdo. Ahora, en lo que sí debemos todos los dominicanos coincidir es que Punta Catalina bajo ninguna circunstancia puede salir del sistema, porque Punta Catalina, señores, fue construida con el objetivo principal de suplir al país, al sistema eléctrico dominicano, a los hogares dominicanos, de energía barata y lo ha logrado. Ha logrado inclusive que generadores obsoletos, generadores tradicionales privados que generaban con combustibles derivados del petróleo como el búnker, ese fuel oil y demás, tengan que migrar a gas natural, a una matriz mucho más económica para poder seguir siendo parte del sistema eléctrico nacional. Y los costos marginales de generación, la generación base, que es la primera que entra al sistema, de hecho, es Punta Catalina quien traza las pautas y para ellos poder también ser parte y no salir del negocio, tuvieron que emigrar a su matriz. Entonces, esa es la realidad. Eso es lo que el pueblo dominicano debe defender y que está defendiendo uña y diente. Porque aunque uno no lo crea y los debates a veces se den en los escenarios políticos, el pueblo valora la inversión que hizo el gobierno de Danilo Medina con la central Punta Catalina, que al final ha ido en beneficio de los hogares dominicanos. Gadi, energía eléctrica cara, ¿a qué se debe? El gobierno no da una explicación, no le dice al pueblo. ¿Cuál es la razón? Tú has planteado aquí algunos elementos, ya uno intuye que por ahí anda la cosa, pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está pasando que la gente hoy paga una energía más cara? Lo cierto es que se están pagando las ineficiencias de la gerencia del sector y se está transmitiendo a los hogares dominicanos. Y lo digo por la razón siguiente, se han indexado dos veces la facturación eléctrica, o sea, se ha aumentado cada trimestre, como lo ha establecido este gobierno. Sin embargo, vemos que las pérdidas están aumentando. Entonces, la deficiencia del flujo de caja, de los ingresos de las distribuidoras, no pueden tratar de financiarlo a través de los hogares dominicanos. Es cierto que el Pacto Eléctrico plantea un sinnúmero de acciones para mejorar y eficientizar las distribuidoras, pero la solución no es de atrás hacia adelante. Lo primero es que se deben corregir las pérdidas técnicas, las pérdidas financieras y ya luego sí ir desmontando el subsidio eléctrico. Pero si se hace como se está haciendo ahora, cuando un ciudadano que paga, por ejemplo, promedio 800 mil pesos de facturación eléctrica y al mes siguiente tiene que pagar 1.500 o 2.000 y el sueldo no le ha sido aumentado, ¿qué ustedes creen que va a pasar con ese ciudadano? ¿Buscará la manera, señores, de hurtar la energía? ¿Buscará la manera de hurtarla? Entonces, las pérdidas. Correcto. Entonces, las pérdidas lo que van a hacer es que van a seguir creciendo y lamentablemente seguirán subiendo al que paga, lamentablemente. Gades, provincia de independencia. ¿Cómo está la inversión pública por allá? ¿El gobierno? ¿Muchas promesas? ¿Qué se ha cumplido? ¿Qué falta por hacer? Miren, lo cierto es que siento un dolor en el arma porque Danilo realizó muchas obras y empezó a cambiar la calidad de vida y el rostro de nuestra gente, a pesar de que aún casi la mitad de nuestra población se encuentra en situación de pobreza. Pero para no extender el programa, yo podría citar más de 10, 15 obras de infraestructura que fueron realizadas en las gestiones del PLD. Sin embargo, a casi dos años todavía no hay una sola obra que pueda yo mencionar. En el presupuesto del año pasado se contemplaron 463 millones de pesos por concepto de inversión para la provincia de independencia, o proyectos de inversión. Sin embargo, no se ejecutó un solo peso. Y para este año se pretende invertir 153. O sea, que de 400 y tantos millones de pesos se baja a 153, pues lamentablemente las esperanzas que nosotros tenemos de que la calidad de vida de nuestra gente mejore realmente son bastante precarias. Esa es la realidad. A pesar de que tenemos una provincia con muchas potencialidades, tenemos una provincia con una biodiversidad enorme, que se puede inclusive convertir en el destino turístico complementario de Pernales, porque tenemos el lago Riquillo, tenemos la sierra de Bauruco, que en su conjunto contempla o abarca el 30% de la biodiversidad que existe en el país. Pero también tenemos la sierra de Neiva, tenemos el turismo de frontera, tenemos ríos de agua dulce con las aguas más frías del país. Ahí tenemos las varillas en la descubierta, tenemos las caritas de los indios. Y tenemos algo muy importante que quizás muchos dominicanos desconocen, y es que el primer pacto de paz de América se firmó en territorio de la provincia de Independencia, específicamente en la isla cabrito, entre el cacique Riquillo y el coronel Barrio Nuevo, en representación de la corona española. Ese dato histórico está allá, es parte de nuestras raíces, es parte de nuestra historia, y nosotros en algún momento estamos esperanzados de poder contar, ¿verdad?, esta historia a los turistas que puedan ir a la región Riquillo a través de Pernales, y que pueda, ¿verdad?, drenar toda la economía, no solo a la provincia de Independencia, sino de Baruco, y por ende también de Barahona. Gadi, ya vamos a hablar de política, ¿no? Ya usted se decidió apoyar a uno de los líderes del partido de la liberación dominicana que ya han salido, está Abel Martínez, está Margarita, está Domínguez Brito, y otro más. Mira, si supieran que yo veo con muy buenos ojos que existan muchos compañeros con deseo de poder representar al partido en la boleta electoral de cara al torneo electoral del 2024. Todos son muy buenos compañeros, con méritos de sobra e historia partidaria. Ahora es normal que en algún momento uno como dirigente pues tenga que fijar una posición, a diferencia de Danilo, que tendrá que mantenerse neutral, pero nosotros de hecho en el día de ayer... No, Danilo nunca se queda neutral, siempre apoyaba a alguien. Bueno, Danilo ahora es el presidente del PLD. Pero nunca se queda neutral. Pero ahora es el presidente del PLD, antes no lo era. Entonces, y está muy comprometido con el fortalecimiento institucional. Nosotros debemos aprender de los errores, salimos de una división que todos conocemos en el 2019, y lo que estamos apostando es a la unidad interna, al fortalecimiento institucional, para nosotros jugar un rol importante de cara a las elecciones próximas. Pero le decía que, de hecho, en el día de ayer nosotros estuvimos ya a una reunión preparativa para recibir en los próximos días con nuestro equipo de trabajo a quien entendemos que unifica a lo interno del partido y quien también lograría unificar hacia afuera, que es el compañero Abel Martínez. Respetamos a los demás que tengan sus candidatos, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el compañero Abel sea quien garantice el triunfo y el retorno del PLD al poder. En los últimos días he visto al partido, he visto a doña Margarita, que ha conseguido varios adectos. Una excelente compañera. José B, a Jaime David, y recientemente a Melanio, dos miembros del comité político. Una excelente compañera. Son generales, pero sin tropas. Una excelente compañera. Compañero Melanio y el compañero Jaime son dos compañeros que gozan de mi respeto. Ellos tendrán que hacer el trabajo que nosotros estamos haciendo para que veas el candidato. Vamos todos para la calle y al final gana el partido y ganamos todos. Gracias, señores. Por razones de tiempo. Gracias, Gaby. Por razones de tiempo, señores. Nos vemos el próximo domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!